canterazo perro bombastic una ruta en patines directo a la diversión directo a la adrenalina con todos estos personajes con todos estos patinadores calentando motores partimos cuesta arriba con todo el grupo buscando ahí toda la velocidad posible buscando el dinamismo del patinar rápido y siempre hay caídas siempre hay que ir preparado ocupando casco protecciones vamos buscando la ruta hacia el sector de la cantera aquí el grupo ya tomando dirección órdenes guías y nos lanzamos con todo vamos buscando velocidad y en la primera bajada la cantera tomando el ritmo buscando velocidad de la forma más aerodinámica posible experimentando la adrenalina de ir a alta velocidad los chicos pasando con una técnica flecha por el costado otros más a aerodinámicos ahí buscando ya detener la velocidad en un lugar que corresponde con calma todo el grupo lo logró la primera bajada en la cantera luego de esto uno continúa hacia el sector del santuario de las en donde también existen otras bajadas y el grupo roller and chill nos guía y nos indica hacia dónde vamos nosotros seguimos atrás a los guías disfrutando mientras tanto hacemos una conversa y seguimos avanzando a medida que nos vamos acercando hacia la hacia el próximo desafío ya aquí vamos llegando hacia el sector del santuario y nos organizamos un poco nos indican cómo tomar las curvas como qué tipo de frenos aplicar si nos sentimos seguros o no y de a poco ahí llegando a la mitad de la bajada para hacer la grabación de todos de todo el grupo cuando se tira ahí buscando harta velocidad los chicos disfrutando una segunda bajada ahí vamos con todo los chicos bien preparados con linternas con luces con protecciones con patines adecuados para para recorrer larga distancia entregaron indicaciones de cómo frenar para irse más seguro la una de las de los frenos más indicados son el soul o si no zigzaguear hasta cierto tramo hasta sentirse seguro y luego dejarse llevar como lo estoy haciendo ahí en ese momento me deje llevar con todo nomás hacia abajo sin saber ni conocer la ruta hacia abajo pero disfrutando todo el tiempo enfrentando la situación que se que se acerca buscando un zigzagueo para poder disminuir un poco la velocidad y tener control para poder doblar de forma correcta en esta curva y una vez que visualizo todo el camino hacia abajo digo vamos nos lanzamos con todo me acomodo un poco para ponerme más aerodinámico llevando cierto los codos lo más cerca de mis rodillas posible el pecho más cerca de mis rodillas ahí buscando la adi toda la velocidad a mi costado y seguimos al grupo que ya estaba esperándonos más abajo sin duda una buena experiencia muy buena experiencia así que continuamos este recorrido por el sector de coquimbo pasamos desde la serena coquimbo hacia el santuario ahí disminuyó la velocidad con un power slide excelente y nos agrupamos nuevamente porque vamos a un nuevo desafío es la bajada desde el sector del centro comercial del santuario de peñuelas ahí hay unas bajadas con un piso muy suave con algunos los lomo toros que hay que enfrentar así que todos los chiquillos ahí dándonos ánimos y comenzamos con con la partida desde arriba desde la curva de más arriba nos lanzamos y aquí viene una dola hacia la izquierda y nos tiramos con todo derecho hacia abajo manteniendo cierto control a cierta distancia para no chocarnos unos con otros y basamos los lomo toros amortiguando con las rodillas suavemente mantenemos la posición estable de downhill en line y disfrutamos esta bajada excelente experiencia muy recomendada se requiere un nivel de patinaje intermedio para poder realizar este tipo de bajadas ya así que prepárense anticipense a aprender distintos tipos de freno y es importante también que ocupen los patines y ruedas adecuadas para que puedan correr sin problemas ahí se dan cuenta como nosotros tomamos la velocidad para poder darle más adrenalina esta bajada acomodándonos con los chiquillos nos damos indicaciones quién va a la derecha quién va a la izquierda y cómo nos acomodamos por centímetros muy pequeños para no chocarnos para no cometer errores y no tener accidentes zafamos sin problemas en un espacio muy reducido todo el grupo llegando a zona segura disfrutando por supuesto de todo lo que es realizar una ruta de nivel intermedio y seguimos avanzando por el sector de la cantera hacia la avenida costanera de coquimbo y posteriormente llegar hasta el skatepark de cuatro esquinas de la serena por lo tanto aquí seguimos bajando a gran velocidad por la carretera de la cantera hacia la panamericana 5 norte en donde nos vamos reuniendo poco a poco mantenemos el grupo lo más cerca posible uno de los otros los esperamos para poder mantener el grupo unido muchos guías indicando en qué momento detenernos cuando hay una luz roja cuando viene vehículos indicando al resto qué tipo de frenos aplicar en el momento adecuado y seguimos avanzando por debajo de la pasarela de la pasarela que se ve ahí vamos hacia el sector de la avenida costanera cruzamos calles cruzamos línea del tren y avanzamos todo el grupo disfrutando de una tarde de noche tarde noche muy entretenida de otoño esto es el grupo rol era en chile junta roller varios chicos que se integran al patinaje por por distintas escuelas distintas agrupaciones es la comunidad que se ha generado en la ciudad de la serénico 15 un grupo que realiza esta ruta constantemente los días miércoles a las 7 de la tarde 7 y media de la tarde y hay duran aproximadamente unas dos horas y medias el recorrido a tres horas dependiendo el nivel hay nivel básico nivel intermedio nivel más avanzado perro chiquito perro bombastic perro bomba perro golotón así que sin duda un muy buen momento para compartir disfrutar y disfrutar también de los panoramas de la panorámica que existe de la vista muy buen muy buena experiencia para que comiencen a integrarse y disfrutar al nivel que corresponda ahí vamos por la ciclovía disfrutando un poco de algunos movimientos técnicos para poder hacer más agradable este paseo por la ciudad y por la costanera de serena y coquimbo aquí nos vamos acercando hacia el sector de donde está buen telauquén donde está el sector aquí del tsunami vamos por la ciclovía de la avenida del mar en la serena ya un recorrido de nivel más básico en esta ciclovía es simplemente pasear no tiene gran dificultad generalmente a las personas que se inician en el patinaje las llevamos a este lugar a practicar sus frenos sus habilidades técnicas sobre los patines así es como fue esta ruta canterazo a lo perro bombastic nivel perro bombastic guiada por roller and chill junto con la junta junto con el punto junto con el junto con la junta roller hemos llegado hacia el sector de cuatro esquinas a un costado del skatepark y por supuesto finalizamos este recorrido con un perro bombastic comiendo como perro golotón. Buena, buena experiencia. Muy recomendado. No se la pierdan. La próxima, intégrense.